Mucha atención, en las últimas horas una patrulla del grupo especial de la policía fue atacada en zona rural del municipio de Ocaña, esto es en Norte de Santander. Vamos en vivo con Zulay Ucroz. ¿Qué más se sabe de este atentado? Zulay, buenas tardes. Juan Diego Televidentes, muy buenas tardes. Así es, pero lamentablemente en este atentado perdió la vida el sargento Alexander Lobo Rodríguez y el patrullero Andrés Enrique Rayos. Pero también resultaron heridos tres patrulleros del grupo Góez, identificados como David Ray, Fernando Dueñas y Alexander Villamizar. Este lamentable hecho se presentó en el sitio conocido como El Chircal, en la zona que de Ocaña conduce al municipio de Convención. Los uniformados del Góez acudieron a un llamado de un ciudadano que decía que en la zona se había presentado un homicidio y al llegar fueron atacados con arma de fuego y con explosivos. Las autoridades ahora atribuyen este atentado al ELN que hace presencia en la zona. Los cuerpos de los uniformados que fallecieron fueron trasladados al municipio de Ocaña, mientras que los tres patrulleros que resultaron gravemente heridos en este atentado también fueron trasladados al hospital de esta población. Es la información que les registramos a esta hora desde aquí, desde el centro de Cúcuta, Zulayucros, Noticias Caracol.